¡Libre, libre, libre Palestina! Y ya estamos en comunicación, Picone, como todos los lunes, con Rafael Araya Marri. Buen día, Rafael. Querido Fede, buenos días, buen día, Picone. ¿Cómo le va, Rafael Araya Marri? Imagino que debe tener el vaso medio lleno y medio vacío, todo a la vez, con lo que pasó este fin de semana en las elecciones en Europa. Sí, la verdad es que ha sido sorpresivo, no tanto en Gran Bretaña, que en realidad es cambiar chicha por limonada, como decimos en Chile, entre el gobierno conservador de Richie Zunac y el actual electo primer ministro laborista. Es decir, hablamos de un laborismo que expulsó del partido a figuras emblemáticas, como Jereby Corbyn, por calificaciones de antisemitismo, porque ha sido un defensor histórico de la causa palestina. Y tenemos un nuevo primer ministro, Starmer, que es casado con una referente del sionismo más extremo en Gran Bretaña. Entonces parece que las posiciones del nuevo primer ministro son bastante nefastas para la posición palestina en defensa de la vida, en defensa de los niños, en defensa de la causa palestina, y la proyección de algún tipo de apoyo, de algún tipo de respaldo a las reivindicaciones palestinas, se ven, te diría, hasta más perjudicadas con este nuevo primer ministro laborista, que ha dicho que estaba bien cortar el agua e impedir la llegada de alimentos a la franja de Gaza, para que jamás se rindiera y por la presión del propio pueblo palestino dentro de la franja. Entonces habla de tomar partido directamente por la agresión sionista y una defensa irrestricta de todas las políticas del Estado de Israel en la franja de Gaza. Así que por el lado de Gran Bretaña no tenemos absolutamente nada para sumar, dijo Federico. Por eso te decía. Porque, digamos, a los hechos nos remitimos. El caso de Francia es distinto. Esperá, 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 vamos a quedarnos un cachito en Inglaterra, vamos a aprovechar que eso es la primera salida del día lunes, política que tenemos en el programa. Pero vos sabés qué, y a vos te habrá pasado, hay muchos grupos que dicen, uy, ganó la izquierda en Inglaterra, porque ganaron los laboristas. Claro, se olvidan de un montón de cosas. O la comunicación, los medios de comunicación de Occidente, ocultan lo de Jeremy Corbyn, ocultan todo, y entonces después terminan diciendo, bueno, se derechizaron los ingleses. Lo que se derechizan son los partidos y los dirigentes. ¿Qué obligación tiene el laborismo de pasarse a la derecha? No, es así. Pico, te recuerdo una sola cosa. Tony Blair era laborista. Claro. Es laborista. Y es uno de los tres grandes responsables del acuerdo de las Azores que firmaron George Lovelet de Bush con José María Aznar y con Tony Blair para acordar y respaldar la agresión a Irak y destruir ese país, además de apropiarse, por supuesto, los grandes recursos petrolíferos, los hidrocarguíferos que tiene la República de Irak. Entonces, ¿de qué laborismo hablamos? Es decir, el laborismo que asume posterior a la Segunda Guerra Mundial, al menos, más allá de también haber tenido un sesgo prosionista, al menos redundó en beneficios directos para la población de Gran Bretaña al crear un sistema público de salud, al crear viviendas sociales, es decir, un proyecto de desarrollo para las clases más empobrecidas de Gran Bretaña. Pero esto de hoy, digamos, es muy delgada la línea divisoria frente a determinadas cuestiones entre ellos y el partido conservador británico, no los Tories, famosos, que han perdido de manera absolutamente estrepitosa. Pero si eso no se traduce en cambios reales, tanto en la política doméstica como en su posicionamiento internacional, es decir, el primer viaje que hace el ministro de Defensa de Gran Bretaña es a Ucrania, a 48 horas de haber asumido su cargo, a ratificar el compromiso, el compromiso de Gran Bretaña, digamos, y los acuerdos firmados por Rishi Sunak de apoyo irrestricto a Ucrania en contra de Rusia. Pero lo más grave no es incluso la propia ayuda militar, sino que nadie habla de paz, nadie menciona la palabra paz, la palabra tregua, la palabra cese al fuego, nada. Es decir, es prácticamente el propósito de una guerra de aniquilamiento de un modelo de país que no les gusta. Entonces, digamos, hemos cambiado vino blanco por vino tinto en el fondo, pero sigue siendo vino. Es así. Bueno, vamos a Francia entonces, a ver si ahí tenemos alguna alegría, por lo menos. Mira, Francia es un panorama incierto, porque aparte es la primera vez que el parlamento francés se divide prácticamente en tres tercios. Entonces, lo que es imprescindible para cualquier fuerza que pretenda tener alguna influencia en la formación de un futuro gobierno, son políticas de alianzas que van a ir de la mano, digamos, a los propósitos que cada lista parlamentaria que cada partido presentó como proyecto país al electorado francés. Yo creo que ha sido incluso el propio Jean-Luc Mélenchon, el presidente de la Francia Insumisa, del partido de la Francia Insumisa, dijo que para ellos mismos había representado una tremenda sorpresa la cantidad de parlamentarios que habían elegido, lo que lo coloca como la primera fuerza en Francia hoy, y eso obviamente le da un rol de preeminencia en las futuras decisiones políticas. Es decir, pero también tenemos una interna ahí que son los socialistas representados por el expresidente François Hollande que fue elegido como diputado y que le pedía a Mélenchon que se haga a un lado porque era una especie de mufa para el voto progresista o el voto más moderado dentro de la izquierda francesa. Es decir, hay una gente ahí que también tal cual, tal cual, fueron más o menos esas las expresiones de François Hollande, pero tenemos al menos la esperanza de que Macron se enfrenta casi a la cuasi obligación de nombrar un primer ministro de la nueva Unión Popular, del nuevo Frente Popular francés, lo cual va a equilibrar y va a frenar algunos de los decretos que impulsó Macron como la nueva ley de jubilaciones, el aumento de la edad jubilatoria, es decir, toda una quita de derechos existentes en un país que ha tenido una política de distribución social, de bienestar social como la conciben los europeos, bastante fuerte y hacendrada en el país, es decir, los derechos ganados tras muchos años de lucha de los sindicatos franceses que en su momento fueron piloteados y dirigidos por un poderoso Partido Comunista francés se ven borrados de un plumazo por los decretos que ha firmado Emmanuel Macron y los ha borrado digamos de la lista de beneficios para el propio pueblo francés entonces esto obviamente va a significar un proceso duro de negociaciones en donde el Frente Popular tiene el pleno derecho a que un hombre de sus filas que tendrá que ser resuelto imagino en durísimas negociaciones entre la Francia en su misa y el Partido Socialista tienen el pleno derecho a elegir al próximo primer ministro francés entonces que difícilmente sea nuestro querido Mélenchon difícilmente yo lo descartaría en origen por el plurito que generan toda la derecha y la propia centro derecha incluso la centro izquierda o la autodenominada centro izquierda como el Partido Socialista francés recordemos que la alcaldesa Anne-Marie Hidalgo en hija de españoles republicanos es una fanática prosionista que ha defendido con toda la agresión militar de Israel y a Gaza y no tienen no tienen empacho digamos en asumirlo y en decirlo en público yo veo difícil que el Partido Socialista francés asuma posiciones progresistas o de reivindicación de los derechos palestinos o de condena explícita a las políticas de Israel en la Franca de Gaza más allá de que el propio presidente Macron digamos en una disociación a la que nos tiene tan acostumbrados por un lado ha condenado la agresión israelí pero por otro lado sigue enviando armas entonces lo mismo podríamos decir incluso del propio presidente del gobierno español que más allá de reconocer al Estado palestino en un hecho que nosotros rescatamos y exaltamos sigue los envíos de armas y municiones españolas a las fuerzas israelí en cumplimiento de contratos preexistentes pero que podría haber sido perfectamente suspendidos para parar la masacre en la propia Franja pero también recordemos que todos estos partidos que hoy son socialdemócrata centralidad los autodenominados como izquierda europea son los mismos que votaron por el ingreso por ejemplo de España en la OTAN recorremos la enorme campaña que hizo Felipe González no hay que olvidarse claro Felipe González hizo una feroz campaña de apoyo al ingreso de España a la OTAN porque eso le significaba que se le abriera la puerta al ingreso a la Unión Europea o la Comunidad Económica Europea en su momento y ganar digamos un lugar en todo lo que iba a significar los apoyos económicos de esa Unión Europea a los países en el continente de hecho el primer desembolso que hay de Europa para España es de 300 mil millones de dólares 300 mil millones de dólares entonces es decir cuando cuando se bajan las banderas o algunas banderas al menos para en función de cuestiones económicas nosotros tenemos el perfecto derecho a preguntarnos cuánto hay de consistencia en los principios que sustentan las ideologías del socialismo europeo eso está clarísimo por otro lado adelante no te quiero interrumpir perdón no 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 lo que yo quería decir es que Mélenchon ha sido un defensor de la más allá de condenar el ataque en un primer momento se transformó posteriormente en un gran defensor de la cuestión palestina ha participado en incontables mitines manifestaciones y actos en lo que ha hecho uso de la palabra incluso reivindicando la causa palestina y el apoyo de la población palestina en Gaza y ha prometido el reconocimiento del Estado palestino una vez que ellos asuman el cargo del primer ministro y parte del gabinete francés vamos a ver porque en el terreno también son las cosas suelen cambiar no nos sorprendería estamos acostumbrados como palestinos a ese tipo de de acachadas pero yo creo que claro yo creo que pero en el caso de Melenchón demolé demolé un crédito creo este más allá de que él no tiene todos los votos de esa izquierda que ganó las elecciones entonces no no tiene una mayoría significativa claro significativa por sobre el Partido Socialista tampoco olvidemos ese dato no 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 es decir la votación de la Francia insumisa fue muy superior a la votación del Partido Socialista es decir tiene una situación de preeminencia a la hora de resolver cuestiones de fondo en la política francesa y que los socialistas tendrán que adaptarse tendrán que podrán opinar tener una posición distinta pero que si los votos mandan efectivamente porque la suma es muy complejo porque es tan pareja la cantidad de parlamentarios sostenidos que son 285 diputados que se necesitan para lograr la mayoría absoluta en la en la cámara y la propia izquierda insumisa creo que ha llegado a los 182 mientras siguió el recuento de votos Macron creo que tiene 140 la Le Pen tiene 120 y algo es decir son mayorías que en el fondo si no se suman no hay ninguna posibilidad de un gobierno efectivo en Francia es decir difícilmente Macron que ha llamado a unirse en contra de Marine Le Pen se termine aliando con este espacio neofascista francés para seguir ejerciendo el gobierno es decir podrá si la suma del partido de Macron de los diputados de Macron con los socialistas no alcanza a lo mejor si se suman a los republicanos y tampoco le alcanza es decir tendrá que haber un pacto de gobierno basado sobre necesidades mínimas a resolver y de ahí en más tendrá que ponerse de acuerdo en 4, 5, 6, 10 medidas en las que todos estén de acuerdo para echar a caminar esto mientras siguen discutiendo nuevas políticas y sobre Palestina bueno yo coincido contigo démosle la oportunidad a Melen Shon yo creo que por su actitud última en los últimos meses de adhesión a la causa palestina yo creo que vamos a darle ese voto por lo menos conceder el beneficio de la duda pero estamos en que estante esa es la realidad por eso tenemos como se llama la Gran Bretaña o el Reino Unido del otro lado no ganamos nada muy poco y en Francia tenemos de un 100% un 30% a favor si Melen Shon yo confío en Melen Shon porque además creo que él va a seguir peleando eso me gusta de Melen Shon y de la Francia insumisa parecido a AMLO en México que aunque pierden no bajan las banderas hacen alianzas pero siguen firmes con sus banderas y eso acuérdate que detrás de eso tenemos a los sindicatos tenemos a los chalecos amarillos es decir hay sectores muy duros frente a la política de Macron pero también recorremos pico y esto no es por salvar a Macron porque es insalvable de manera alguna pero en la votación que se produjo en el Consejo de Seguridad donde se perdió solo por el veto norteamericano el reconocimiento pleno de Palestina como miembro de pleno derecho en la Organización de Naciones Unidas Francia se abstuvo es decir no impidió con su veto el reconocimiento del Estado palestino entonces o incluso creo que votó a favor del Estado palestino si creo que fue 14 a 1 o no tuvo la no recuerdo bien la votación pero Francia tuvo una actitud positiva en el Consejo de Seguridad frente a frente a Palestina entonces ¿qué pretendemos? que se vaya un poco más allá que se tomen decisiones más de fondo para cortar este genocidio y una buena vez lo que se está viviendo ahí recién veía ahí un informe de la revista The Lancet de Gran Bretaña que dice que la proyección de muertos ya solamente por lo que hay hasta ahora es de 186.000 palestinos que van a morir directa o indirectamente por la actual guerra de ocupación israelí en la Franja de Gaza 186.000 exactamente producto de heridas producto de hambre producto de frío de todas las consecuencias exactamente por el no tratamiento de las enfermedades crónicas por la imposibilidad y por la destrucción del sistema de salud de la Franja de Gaza son muchas cosas las que están en juego querido amigo totalmente pero bueno le damos un crédito y algo para celebrar tenemos en este lunes 8 de julio un día antes del 9 donde se va a firmar un pacto que se tenía que firmar en meso y en julio pero parece que algunos se están quedando sin lapicera la Corte Suprema de Justicia no va bueno bueno y digamos mi ley se cuidó como de hacerse pies en la cama de no pronunciar una sola palabra en contra de Lula al menos por su nombre al menos por su nombre entonces yo creo que ahí ha sido alertado por los sectores empresarios que dependen de Brasil para llevar adelante su negocio y porque la relación comercial entre los dos países no puede irse al tacho por el exaducto de un presidente que simplemente no le gusta Lula porque es una persona de izquierda una persona progresista y lo ha demonizado en cuanta ocasión ha tenido es decir ha desperdiciado tantas oportunidades de callarse la boca que todo eso finalmente se le está volviendo en contra y una cosa más toda la 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 autoatribución del éxito de la derecha extrema en las elecciones de la Unión Europea que mi ley se la acept dijo que había sido con su discurso en Davos bueno se le fue al carajo ahora con la con la derrota en Gran Bretaña y con la derrota en Francia porque ella incluso él incluso llegó a decir que Marine Le Pen había ganado las elecciones de la Unión Europea por su discurso en Davos pero la derecha necesita bocones necesita bocones y este bocon le satisface todas las demandas Rafa será hasta el lunes que viene y bueno celebremos lo que podamos y para seguir avanzando porque creo que hay que seguir avanzando un abrazo querido te mando un gran abrazo Federico un gran abrazo que estén muy bien y una buena semana queridos compañeros hasta pronto chau chau